¡Eh! Recuerdo una canción feliz sonida Y en el pueblo no sabía Eso era malo para mí Toco a poco fui cayendo en un aviso Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Me terminan al fin con esa historia Porque yo en el amor Soy un idiota que ha sufrido mil derrotes Que no tengo cuentas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Si unas veces me desprecha y otras veces Lo hacía para entretenerme y es así ¡Sí, señores! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Béva! Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecela Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de señas Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo recoquí para complacerla Todo fue por ella A ver esas palpitas hacia arriba Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de señas Todo fue por ella Todo fue por ella A ver, por aquí Por aquí Esas palmitas hacia arriba ¿Vamos? Sí, ¿eh? Muchas gracias Te viene la salta Aquí es la pareja A ver, a ver esos aplausos Para la pareja que va a ir aquí ¡Vamos, mi guate! De mi tierra bella De mi tierra santa Con ese grito de los amores Y los timbales al compasar ¡Vamos, la vueltita, la vueltita! De mi tierra que canta el hermano En mi tierra vive lejana ¡Muy bien! Yo recuerdo hasta llorar La canción que vive entonando Su dolor de su propio llanto Y se le escucha a penas ¡Oye! La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra surgida Si no te vemos ¡Muy bien! Siguen los fregones La melatonía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol ¡Vamos! Y por la calle que iba mi pueblo Que el ungido tiene un lamento ¡Ese! Y nostalgue como fútbol La canción que vive entonando Y la sangre sigue llegando Con la fuerza y corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te vemos ¡Ey! Si sueño es La tilfía ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué dicen? Tiene un quejido Tiene un lamento Nunca lo olvido Llevo mis sentimientos ¡Sí, señor! Hoy lo traigo Tiene un quejido